ahí está la psicología del color y vamos a entender algunos colores que son un poco más básicos pero es lo que vamos a ver el día muy bien a ver comencemos lo que vamos a ver hoy día es los colores que es el color obviamente vamos a hablar del rojo del naranja el amarillo el verde el azul el morado negro gris o blanco crema beige y café y la pregunta podría ser será que los hombres o las mujeres ven más que los más colores las mujeres verán más colores que los hombres que dicen ustedes sí sí porque miran más colores las mujeres que los hombres porque es eso por ejemplo si uno le muestra a un hombre un azul clarito él va a decir es azul pero no tiene su diferencia y como somos más detallistas y observadoras ellos no para ellos sólo hay un azul digamos duro pero cierto no o qué dicen los chicos a ver cómo es la figura será que ese verdad o no mentira ya vamos a ver pero estas son las preguntas que vamos a hacer no veamos de ahora bueno qué es la psicología del color dice acá estudia la influencia los colores en los sentimientos y la capacidad que tiene para provocar diferentes tipos de emociones y reacciones en las personas si este con seguridad eso es muy importante afecta no va a tocar las fibras del sentimiento y nos va a poder en un contexto un tanto de humor si se quiere no entonces pero hay que estudiar bien cuál es esta relación ya colores cálidos por ejemplo se consideran como estimulantes alegres y hasta excitantes y los fríos como tranquilos sedantes y en algunos casos deprimentos no una comprensión fundamental de la percepción de la psicología del color en el diseño gráfico diseños de web crítico para crear paletas que evoquen las creaciones apropiadas de la audiencia nosotros vamos a tocar justo esta parte porque que tiene que ver digamos este los colores en nuestra carrera un poco aplicado a la percepción sobre todo la de la parte publicitaria que es lo que vamos a ver bien ya bueno veamos aquí tengo un vídeo que es muy bonito es interesante que se llama los colores no y vamos a ver veamos por fuera este vídeo corto gracias a la luz podemos ver el mundo a nuestro alrededor imágenes cotidianas como una flor o las montañas pero también cosas pequeñas como bacterias u objetos muy lejanos como las estrellas y galaxias todo en variados colores pero que es la luz y porque vemos colores la luz es radiación electromagnética cuando dentro de un átomo un electrón pasa de un nivel de energía alto a uno menor emite un paquete de energía al que llamamos fotón foto significa luz en griego de ahí vienen palabras como fotografía y fotosíntesis el fotón sale disparado a casi 300 mil kilómetros por segundo y crea un campo eléctrico y magnético que se mueve formando ondas los fotones que llevan mucha energía lo hacen en frecuencias altas como los rayos gamma con longitudes de onda que miden menos que un átomo los fotones que llevan menos energía tienen longitudes de onda de varios metros o hasta kilómetros como las ondas de radio a toda esta variedad de longitudes de onda se le llama espectro electromagnético y sucede que los ojos humanos evolucionaron para ver una pequeña parte de él desde el violeta hasta el rojo y como podemos ver como seguramente sabes la luz blanca está compuesta por radiación de todos los colores cuando un objeto recibe luz según la substancia de la que esté hecho absorbe algunas longitudes de onda y refleja otras las que refleja son las que vemos como su color un objeto verde absorbe todas las longitudes de onda menos las del espectro verde un objeto blanco refleja casi todas y uno negro absorbe casi todas cuando esa luz llega al ojo a través de la pupila forma una imagen invertida en la retina porque se invierte porque la luz sólo puede viajar en línea recta así que si un rayo de luz viene de arriba y pasa por esa ventanita sólo puede llegar a la parte de abajo de la retina y viceversa la retina es como un mosaico de células entre las que se encuentran los fotorreceptores conos y bastones que son neuronas sensibles a la luz los bastones son sensibles a la intensidad funcionan con poca luz y nos dejan ver en blanco y negro los conos son sensibles a los colores cuando los fotones llegan a los conos y bastones se desencadena una reacción química que genera un impulso nervioso que llega hasta el cerebro donde es interpretado la mayoría de los seres humanos tenemos tres clases de conos cada uno sensible a una longitud de onda o color por eso decimos que tenemos visión tricromática otros animales como los perros sólo tienen dos clases de conos y ven el mundo un poco diferente con menos rojos en cambio las abejas pueden ver colores como el ultravioleta y mientras nosotros tenemos tres tipos de fotorreceptores la langosta mantis tiene 12 quién sabe cómo verá el mundo seguramente te has preguntado los colores que una persona percibe son iguales a los que percibo yo bueno pues como nuestro sistema ocular y neurológico es prácticamente el mismo casi seguro que sí eso si no padeces daltonismo pero tu experiencia es subjetiva y personal y determinada por la cultura así que no lo podemos saber con certeza por ejemplo los berinmo de papua nueva guinea no distingue en el rosa como un color curiosamente ya se suscribiste a curiosamente para que te avisemos cada que aparezca un vídeo nuevo haz clic en el engrane y a esta compañero suscriban se por favor no bueno que les ha parecido habían visto esto antes conocían de esta manera yo sí lo conocía de esa manera y muy bien bien esta es la manera de verlo bueno entonces ya que hemos visto los colores entremos ahora en la descripción de los mismos rojo les gusta el rojo chicos o no o chicas sí gusta hay un motivo pero sí sigue gustando el rojo no dice el rojo el color más ardiente y más dinámico el rojo es activador estimulante apasionado excitante poderoso y en expresión no donde usarlo usarlo mínimamente en su forma más pura como un acento para llamar la atención en elementos críticos para representar diseños que ilustren poder y pasión no ahí está por eso el rojo en su espléndido totalmente espléndido pero con esta carga sensual sexual ya los vinos y los chocolates normalmente van a tener que ver con con este aspecto vemos otra que otro ejemplo fíjense el rojo tenemos en la primera a la izquierda de este perfume esta marca de persona pero tenemos una sensual mujer con un tremendo y atrevido ropa con un escote que pues expresa mucho y obviamente está el tono este rojo no fíjense además los colores atrás no que tienen ahí una parte está en más o menos en negro no de gradez de negro y que se convierte a rojo no vamos a ver que el negro es misterio entonces hay una combinación interesante entre la pasión el sexo y con el mister la combinación y al medio fíjense está la modelo no la pusieron más tirado al lado rojo ni al lado número está casi al medio no un poquito más al lado de negro entonces ese misterio que quieren transmitir no en base a los colores fíjense bueno ahí tenemos otra imagen de la de la chica que come una unas frutillas y bueno hace un tremendo detalle en plano en detalles de la imagen en este caso para la publicidad y mordiendo las frutillas no entonces se ve muy bien y apetitosa no y obviamente expresa otro aspecto más que tiene que ver con la sensualidad y la sexualidad tenemos ahí también una copa de vino no se pueden ver pero como como les digo en las bebidas normalmente siempre van a apelar van a apelar muchísimo a la parte sexual no entonces por eso está expresado de esa manera ya la rosa el fondo negro el toque rojo el vinito así entonces expresan esos detalles ahí está esto es lo que provoca la psicología del color ya y tenemos otras marcas más que han trabajado en estos colores coca-cola toyota en esta la de kfc canon no es coincidencia no entonces han trabajado básicamente con esto no con este rojo que es muy intenso y pues captan mucho no ahí está bueno pueden si quieren pueden hacer comentarios en el chat y los podemos leer tengo otra publicidad que es de monopole saben que en esta modelo chicos no la de la izquierda en su pantalla la que está sentada saben quién es no creo que la conozcan es una modelo modelo cruceña a ver qué dice aquí en comentario no pues sí bueno es una modelo ya de las que era las top en santa cruz no es una modelo que era en su momento no está monopole utilizó pues pero fíjense en la polera que le pusieron en color rojo monopole sentada nada discreto obviamente para llamar la atención cierto y con un bueno en el balde y con otro balde apoyada no pero la forma como está sentada pues no es nada descrito que esta publicidad de los 90 todavía había cierto pudor por si acaso paseña hace otra utiliza el color rojo porque podría haber sido paseña en verde pero no hubiera pegado lo mismo no se dan cuenta el rojo y el blanco apelan también a coca cola detrás de eso obviamente poner estos colores éste son importantes no entonces paseña está utilizando blanco y rojo básicamente ya en las pinturas en otra publicidad de pinturas monopole el rojo no es casual no ahí tenemos la modelo de colores su ropa su bikini ese como quitas blancas pero sigue siendo rojo los tipos con los overoles también en color ahí está monopole utilizando los colores que son parecidas bien ahí está el rojo chicos que les parece llama la atención no veamos otro naranja les gusta el naranja o no qué dicen del color naranja no les agrada luego como más un color juvenil un color juvenil muy bien veamos qué es lo que dice dice acá no tan arrollador como el rojo el naranja es un color equilibrado que es vibrante energético como agradable y acogedor no donde usarlo para dar una impresión agradable acogedora y sincera abrumadora para diseños que representan movimiento energía sin ser arrolladores eso dice que es el color naranja fanta ha utilizado este color utiliza este color no ahí está en su envase también a ver vamos a poner allá luego este de cruz o gran cruz no ya esto seguramente ha comido usted esto bueno ahí están los colores naranjas no vamos a ver otras más otras marcas que utilizan el naranja tenemos este pizza falta ahora es jbl los que saben de sonido saben que es jbl qué marca es que que vende qué productos parlante él dicen antes parlante sí exacto parlantes eso es lo que vende nai utilizó algo de eso adidas no ya han hecho varios no ahí están michael odio etcétera otra marca que tampoco tal vez no conocemos pero utilizan el naranja no entonces tiene tiene su lectura ya bueno ahí está el naranja había creado una persona con una blusa naranja hoy día vamos a ver amarillo ahí está el amarillo intenso el más brillante y energizante de la mayoría de los colores cálidos el amarillo es alegre cálido estimulante y expansivo no donde usarlo para dar una impresión de felicidad y alegría en su forma pura puede ser usado para diseños relativos a los niños mientras que los tonos más oscuros se pueden utilizar para dar una sensación de antigüedad no ahí está cap saben que es esta marca cap de tractores tractores del vila a terpilar si una marca y tiene que ver con eso y lo pusieron una variedad de color en degradé de color pero tiene el fondo con las letras negras no ahí está y son exponentes las letras son gruesas no es delicado porque intentan mostrar solidez no ya tenemos mcdonald chicos ustedes todavía vieron cuando había mcdonald en santa cruz o no recuerdan eso no o no creo que la verdad que no 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 han de gastar muy niños más dolan está a ver que hay un comentario de alguien yo lo probé pero en otro país y no aquí hay en otro país sí sí pues en santa cruz estaba en el cristo no hay donde es el otro que es ahora mac burger 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 king es burger king ese era el lugar donde estaba más que una de suerte tenía estos tremendos arcos que se miraban no y había un payasito allá afuera no sentado no yo no se podía acercar y tomarse una fotito y pero dicen que el payasito se levantaba sabía en ese cuento no había de eso no bueno pero ahí está el amarillo utilizado en esta marca no y otras más que podemos ver aquí que tal vez no conocemos por renoz y creo que sí lo pueden conocer es una marca de movilidad no veamos que más en amarillo y aquí está de hl jugo que seguramente ha utilizado utiliza algo como pegamento no es quick también el día y está el fondo es amarillo ya les gusta el amarillo o no o no es muy agradable para ustedes el amarillo no parece que no no se me hace que por un lado parece como que la combinación con el rojo tiene que ver con la comida ya y cuando es su combinación con el negro se me hace que es como para cortar un poco más de seriedad o así me parece mucho y si eso puede evocar recuerden que el negro es misterio y ahí también se tiene que hablar de los contrastes digamos no bueno pero ahí está eso expresa y eso es interesante verlo ya si los colores nos van a dar esta atmósfera psicológica para poder expresar alguna idea ya bueno veamos otro color a otro colega dijo que a yuri le gusta el amarillo si no está mal nos puede gustar no ahí está el verde este color secundario es tranquilizante equilibrado y rejuvenecedor el verde representa la estabilidad e inspira la posibilidad no entonces ahí está donde usarlo para representar balances y armonía en un diseño unos tonos más oscuros para representar estabilidad y prosperidad ahí está dentro del análisis del color verde que marcas utilizan algunas de acá de pronto usted conoce animal plan obviamente no podías terminar plan en color oro digamos no daba no color amarillo pero de john deere tic tac segura también utilizado no son los dulcecitos que tal vez usted ha visto ahí está algunas marcas que algunas si conocemos otras no no vamos a ver qué más hay aquí un fuerte momento heineken pero fíjense el trabajo que han realizado un iceberg con el hielito y por debajo pues está hay de que no la cerveza tenemos otra con otra carga visual muy fuerte siempre llevando al punto de la sexualización no pero está en verde no y aquí espectro que te lo que es esto saben que es esto chicos o no espectro cáter 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 que otra ley que otra ley que otra ley que es un hidratante lisa hidrata ahí está un isotónico en isotónico energizante energizante bueno pero fíjense cómo lo están utilizando no en este fondo en este tono de verde ya bueno ahí está vamos a ver azul el azul representa la fiabilidad confianza y seguridad también se puede caracterizar la calma y espiritualidad donde usarlo los azules oscuros son excelentes para las empresas y diseños de negocios los tonos más claros se pueden utilizar para los sitios web sociales que representan a la calma y a la amistad uno de ellos aquí está volkswagen y ni idea seguro que usted ha utilizado ni idea o no utilizaron chicos ni idea sino la mayoría o sino todos no sabían que cuántos años creen que lleva esta marca nivel alguien sabe un aproximado aunque sea desde los años de mi mamá creo más o menos a ver pongamos una relación de 50 años sí 50 frío frío a ver a qué 70 no 60 nada no están ni cerca chicos saben cuántos años va más de 100 años la marca de nivea más de 100 años interesante no fíjense ahí está nivel bueno eso dato curioso no pepsi también ha utilizado la marca de pepsi pero aquí hay que trabajar más en el sentido de que no solo tiene el color azul sino que ha trabajado mucho con el rojo no ya ha utilizado no sé si ha copiado pero por lo menos le ha puesto la onda de la cinta blanca que hace coca-cola se fijaron solo que en pepsi es más es más gruesa no ahí está como pueden ver pepsi otro color ya vamos a ver creo que tengo más marcas aquí sí de hecho hay más ahí está el facebook twitter inkling skip oral b pepsi oreo hp ivm saben que explico chicos alguien sabe o no saben que era flic flic era como el facebook de antes pero sin comentarios solo de imágenes era una página que albergaba imágenes que podía subir sus fotos de forma privada o para que se pueda ver o compartir lastimosamente quebró y pues hay muchos aficionados a la fotografía en buena calidad subían a esta página y pues ahí se depositaba no y ahí quedaba con banco de información y de memorias pero quedó así que no hay más y al quebrar pues el trabajo de fotografía de muchas personas en el mundo quedó ahí nomás quedó en nada no fue un tuve un problema bueno ahí tenemos la marca de al for que también trabaja en esto y sobre todo ni vea que quería poner oreo se comieron las galletas de oreo bueno ahí está vamos a ver que está morado a ver les gusta el morado no qué dicen con el morado por lo menos les gusta alguna razón les agrada pero veamos qué significa el marado representa nobleza la abundancia y la dignidad pero también puede comprender la creatividad y la imaginación donde usarlo los tonos más oscuros del morado caracterizan la riqueza y el lujo los tonos más suaves pueden asociar con la primavera y el romance ah está interesante eso no quería venir pero fíjense aquí tenemos esta publicidad que habla de ésta este perfume amor amor dice no 30 está la modelo con un actuelo muy sugerente pero además en este tono morado no bien ahí está quiero mostrarles aquí también que la iglesia no va a utilizar en las estolas nuestros padres por ese detalle que es evoca la nobleza no en su estola está el morado bueno hay otras más yahoo probablemente usted no utiliza es como el google pero en el el google de antes ahora no es muy utilizado y bueno los cucús clans también vestían de morado etcétera este librito de acá no sé si lo ven aquí abajito donde está una mujer lo pueden ver como que sentada en un aro si se ve por si acaso es parte del kamasutra hay utilizado el morado ya bueno ahí está chicos vamos a continuar a ver qué color más hay un negro bueno el negro representa el poder la elegancia la modernidad también puede caracterizar misterio ahí está el color negro pero fíjense en esta publicidad de voz no analicemos un poquito muestran a un personaje este no es un jovenzuelo o si es una persona madura joven obviamente pero no es una persona de la tercera edad ni es ni es un adolescente es un una persona este con poder de adquisición así se lo ve en la forma fíjense en la ropa que tiene está de color negro pero además de usted del producto no que es un perfume o un desodorante voz pero fíjense que aquí en la rica aquí arribita la debería estar en la tapita para que pueda marcar y aquí en esta parte debería completarse en el spray no con el disparador etcétera para que haga el spray digamos no no lo ponen de esta manera y sólo muestran desde acá bien saben que representa estos chicos o no a que asemeja o que que no intenta decir y además que estén con los negros quien tiene una idea de lo que podría indicarnos esta publicidad a ver alguien el misterio si tiene que ver el misterio pero está muy ligado a la parte sexual vamos a ver por qué porque al margen que nos muestran una persona joven nos muestran en un fondo oscuro no con ropa oscura pero además nos muestran el producto en color negro y tiene color tiene que ver expresado a través de este producto la habilidad masculina porque podrían haber puesto este más de más de fondo chiquito etcétera no lo están poniendo no casi en la mitad de la plana de el de la de la ficha publicitario y están poniendo de esta manera apelando a la habilidad masculina a puerta no o que decente es habían visto de esta manera o no miren los colores como son representados ya bien ahí está el negro en otras formas en los contrastes con el cuerpo femenino a bomba utilizado en esto este arreglo de ojos pero miren en lo oscuro y han puesto un poquito en esta cinta roja que apela obviamente con el texto no entonces negro misterio rojo sexo pasión etcétera y una combinación y la expresión de la modelo pues ahí lo dice todo no los ojos cerrados en el labios carlosos y la expresión que tiene ya bueno aquí tenemos otra publicidad que tiene que ver con un vino pero fíjense que este vino no tiene una pipa vieron esto que es una pipa o no se dan cuenta jack aquí pasa pasa algo aquí hay que remarcar fíjense el vino está en un fondo oscuro pero además tiene la silueta asemeja a un hombre pero aquí tiene el punto estos señores no la forma que da la pipa que está de esta manera obviamente nuevamente apela a la habilidad masculina y esté prestado en un hombre con el miembro así ya está dicho no porque podría haberlo puesto la pipa arriba o abajo no sé pero ahí hacen para que encierre y se sepa que es lo que quiere expresar ya veamos el siguiente vídeo aquí tengo una gráfica donde expresan este efectivamente que la mujer tiene una paleta mayor de colores en cambio el hombre ha asociado digamos no lo ha asociado y listo pero debe tener una razón origen algo tiene que suceder veamos alguna explicación ahí está en la década de los 80 se extendió la creencia de que los cerebros de hombres y mujeres eran iguales y que la educación recibida de los padres de la sociedad era la que marcaba la diferencia pero actualmente la mayoría de psicólogos opinan que eso no es así que hay unas diferencias aunque sean pocas entre hombres y mujeres que parecen ser innatas quieres descubrir una de las diferencias con las que ya nacemos ven las mujeres más colores que los hombres según el doctor israel abramov de la universidad de nueva york en el campo de los sentidos las diferencias entre géneros son perceptibles las mujeres tienen en general más sensibilidad auditiva y olfativa que los hombres siendo capaces de distinguir y clasificar sonidos y olores mejor que ellos siguiendo con estas investigaciones el equipo de abramov se adentro en el campo de la vista para dilucidar si también en este caso había diferencias y las mujeres más colores que los hombres a un grupo compuesto por hombres y mujeres con una correcta visión y mayores de 16 años les pidieron que describieran los colores que les iban mostrando el resultado que dio esta prueba fue que los varones necesitaban una longitud de onda un poco mayor que las mujeres para ver el mismo color y tenía más dificultad para diferenciar tonos la testosterona durante la gestación del embrión es posiblemente la causante de esta diferencia ya que la visión del color se vincula a un grupo de neuronas talámicas que están en la corteza visual primaria del cerebro y cuyo desarrollo controlan los andrógenos la testosterona hace que varíen las conexiones entre hombres y mujeres el resultado final del estudio arrojó que a pesar de que hay diferencias en cómo se ven los colores de un individuo a otro en general la población ve los colores de una manera muy similar a pesar de esto hay pequeñas pero reales diferencias entre los dos sexos respecto a la diferencia en la visión entre hombres y mujeres otro grupo de investigadores esta vez de la university of southern california estudió un grupo de 34 individuos para ver cómo concentraban la mirada enfocaban y si había diferencia entre sexos concluyeron que los hombres centran su atención en la boca del que les habla y se distraen si perciben algún movimiento en cambio las mujeres miran a los ojos de su interlocutor y están también atentas al cuerpo del que les habla esto ayudaría a que las féminas sean más receptivas a la comunicación no verbal en el caso de ellas no las distrae el movimiento reforzando así la idea de que las prioridades subconscientes entre hombres y mujeres son diferentes qué te ha parecido crees que hay más diferencias cerebrales innatas suscríbete a nuestro canal y sigue descubriendo los misterios del cuerpo humano con nosotros bueno está suscríbanse ya saben bueno ahí está tal vez pueda aclarar un poquito entonces si los hombres o las mujeres de más colores y hay una explicación no bueno efectivamente si las mujeres son como que más detallistas y observan tiene esa percepción de la paleta de colores no para por ejemplo que ya tengo asociado que el rojo para los hombres pero para las mujeres pues es rojo escarlata rojo carmesí el morado puede ser morado vino morado sirvuela morado berenjena morado violeta morado lavanda y etcétera no no sé si les ha pasado eso no bueno ahí está ya entre los últimos colores tenemos el gris representa naturalidad y calma la falta de energía puede estar asociada con un diseño más conservador no ahí tenemos por eso estás fíjense que las las computadoras tienen estos colores que aparecen a mí interesantes jaguar ya que otra de un reloj y etcétera pero me gusta mucho es muy elegante no eso es lo que se puede presionar ya bueno continuamos casi al final el blanco el señor representa la claridad de la limpieza la esperanza la apertura también puede ser asociado con con la esterilidad y la simplicidad el blanco por eso los bandiles de los médicos pues hoy enfermeras son de color blanco no tiene que ver con la esterilidad pero también el blanco fíjense que en las novias los bautizados de qué color van las novias o quinceañeras de qué color van chicos o chicas blanco blanco y qué pasa que si la novia se casa ya no de blanco y sino de cremita así que sucede que le pude dicen que no es pura y hay una lectura cultural además de eso no los niños se bautizan de blanco porque están llevando el pecado original para más son inocentes las quinceañeras lo mismo de blanco y aunque ha cambiado un poco por la cultura ya son de robo se trata no y que teóricamente los las novias llegando al altar deberían casarse de blanco porque porque según esto pues la cultura dice que es asociada con la pobreza no el blanco no bueno es porque los novios no van de blanco y van de negro no bueno ahí están chicos para entender la psicología del color veamos esto hoy hay crema representa tranquilidad y elegancia los requisitos vendrían bien con café de esta mañana y no ahí está pero representa la tranquilidad y la elegancia está este tipo de la crema no tenemos acá hoy pues este del platillo y me parece que es un postre muy muy intenso muy muy rico que se ve ahí está el color que ya bueno beige representa conservatísimo como el gris puede ser percibido como más conservado listo ahí está ese parrito para que pueda esta vez tenemos más como este tipo de trabajo que hacen estas artesanías que son muy bonitas a propósito y utilizan estos colores generalmente van a este color que puse este gato porque pero bueno ahí está bueno el rosa esto es un color interesante porque también tiene una lectura dice que el color que está asociado con la dulzura que es un color que está asociado con la dulzura la amabilidad y el romance suavidad seducción se lo reconoce normalmente como un color femenino aunque los hombres también se los ponen entonces ya ya es más unisex aquí tenemos uno de de sedal hicimos del rosado el color más usado con un juego de palabras pero el que a mí más me gusta es esto fíjense cuando tu mejor amigo te presenta te presenta amigas la pinta es color de rosa no bueno y esto tiene una frase interesante nuevo al indicarnos color de rosa que siempre va a estar muy bien que está agradable no y eso representa esta palabra el color pero el rosado está presente y probablemente si lo utilizan normalmente es un color más típico para mujeres pero ya los hombres visten bueno que les ha parecido chicos los colores a esta asistencia está grabado el vídeo ya saben está grabado el vídeo lo voy a colgar en la fanpage bueno tenemos una tarea aquí tengo un comentario muy buena muy bien gracias claudia este es la tarea la siguiente buscar en publicidades y afiches de cine pueden ser publicidades afiches de cine afiche de telenovelas y escribir por cada color visto en el tema 14 en total y describa si fue acertado o no la elección de los colores de acuerdo a la psicología del color se busca una publicidad y ven con lo que hemos visto si los colores que está utilizando ese afiche publicitario estarían en lo correcto para expresar la idea yo tengo aquí un ejemplo les voy a leer el ejemplo listo a ver a ver vieron esta película chicos no bueno esto tiene un afiche no es un afiche es de la película ánabel y más o menos la redacción de lo que tienen que hacer sería de esta manera esta es la tarea en el afiche de la película ánabel muestran su portada dos colores predominantes el rojo describe la analogía del peligro constante con matices a nero cuando dando ese ambiente de misterio constante negro aparece en tonos de degradé a obscuro mostrando un ambiente de total misterio que involucra la película con una luz predominante en el rostro pálido del personaje principal las letras en color blanco son utilizados más como contraste en el rojo anunciando tal vez una camuflada inocencia en el título ánabel conclusión peligro constante en una misteriosa imagen de muñeca con algo de inocencia en el nombre ahí está chicos que les ha parecido este es el trabajo que tienen que hacer si quieren de películas de novelas o de publicidades no y a ver si hay algo más bueno hasta luego profe chau 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 Gracias.